En continuación veamos el último pedido realizado por el abogado de Gonzalo Medina hacia la justicia sobre sus defendidos. Señores fiscales de materia, Gonzalo Felipe Medina Sánchez, dentro del sumario investigativo que me sigue el Ministerio Público por la presunta Comisión Antijurídica de Hechos Inmersos a la Ley 1008, Con la finalidad de poder demostrar mi inocencia en la presente investigación, tengo a bien solicitar a su autoridad se sirva requerir fecha, día y hora para que mi persona realice careo con el imputado Pedro Montenegro Paz y sea previas las formalidades de rigor. A efectos de poder establecer la no conexitud de la presente investigación y demostrar plenamente mi inocencia, es que solicito se sirva señalar fecha, día y hora, a efectos que se practique la prueba del polígrafo en mi persona y sea conforme a procedimiento. El mismo pedido fue realizado para el Capitán Fernando Moreira. Señores fiscales de materia, solicita careo. Fernando Moreira Morón, dentro del sumario investigativo que me sigue el Ministerio Público por la presunta Comisión Antijurídica de Hechos Inmersos a la Ley 1008, expongo y pido. Careo con la finalidad de poder demostrar mi inocencia en la presente investigación, tengo a bien solicitar a su autoridad se sirva requerir fecha, día y hora, para que mi persona realice careo con el imputado Pedro Montenegro Paz.